Y mi alma, te amé aunque sin paz, jugaste mal Yo fui, quien siempre hablaba, los sueños te entregaba Amor te brindaba, y aun así Ahora que vienes y no quedan ni recuerdos, mi amor, ya no Cuando te amé, te busqué, dejé mi vida y ahora tú regresas Pero ya no, recuerdas cuando te decía que te amaba Y tus respuestas nunca me decían nada El tiempo va al final de todo, se me encarga y hoy no Ya no, no, no Ahora que vienes y no quedan ni recuerdos, mi amor, ya no Cuando te amé y te busqué, dejé mi vida y ahora tú regresas Pero ya no, no, no Recuerdas cuando te decía que te amaba Y tus respuestas nunca me decían nada El tiempo va al final de todo, se me encarga Pero ya no, ya no Cuando me despreciabas no pensabas tanto en mí Actuabas y seguías como si nada más por ti Mi vida no importaba aunque me moría por ir A verte y a buscar de para llegar contigo al fin Como yo te quería, juro que no lo va a hacer nadie Mira, capaz de entregar mi vida por ti al instante De quemar mis amigos solo por ir a buscarte Y al final están ellos para que arreglen tus desastres Pero no, 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 no Ya no vuelvas más, no, 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 no Todo se murió, mándole gracias a mi Dios Y ahora ven y no estás, no, 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 no Pero no, 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 no Ya no vuelvas más, no, 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 no Todo se murió, mándole gracias a mi Dios Y ahora ven y no estás, no, 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 no Ahora que vienes y no quedan ni recuerdos, mi amor Ya no Cuando te amé, deduzqué, dejé mi vida Y ahora tú regresas, pero ya no Recuerdas cuando te decía que te amaba Y tus respuestas nunca me decían nada El tiempo va al final de todo, se me encarga Y hoy no, ya no Ahora que vienes y no quedan ni recuerdos, mi amor Ya no Cuando te amé y te busqué, dejé mi vida Y ahora tú regresas, pero ya no Recuerdas cuando te decía que te amaba Y tus respuestas nunca me decían nada El tiempo va al final de todo, se me encarga Pero no, ya no Ay, si eras tú no te vi Si claro pasé por ahí No me reclames porque fui Bueno contigo, pero no me valoraste Ay, si eras tú no te vi Si claro pasé por ahí Ya no me importa si fui Ahora lo tengo clave y tengo que me ame Pero no, 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 no Ya no vuelvas más No, 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 no Todo se sano dándole gracias a mi Dios Y ahora ya no estás No, 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 no Pero no, 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 no Ya no vuelvas más, no, 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 no Todo se salió dándole gracias a mi Dios Y tú ya no estás, na, 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 na Ahora que vienes y no quedan ni recuerdos, mi amor Ya no Cuando te amé, te busqué, dejé mi vida Y ahora tú regresas, pero ya no Recuerdos cuando te decía que te amaba Y tus respuestas nunca me decían nada El tiempo va al final de todo, se me encarga Y hoy no Ya no Ahora que vienes y no quedan ni recuerdos, mi amor Ya no Cuando te amé y te busqué, dejé mi vida Y ahora tú regresas, pero ya no Recuerdos cuando te decía que te amaba Y tus respuestas nunca me decían nada El tiempo va al final de todo, se me encarga Pero no Ya no Como te llamas a mi Dios Gracias por ver el video.